Hola, esta tarde vamos a hablar de cómo evolucionaron nuestros ancestros. Bueno, con esto estamos empezando una nueva unidad. Entonces, en el, en el, la cronología enorme, bueno, este documento lo tienen disponible en la website y le pueden hacer zoom mucho al detalle. Bueno, y hay la website cronozoom, como hemos visto en algún momento. Bueno, pero algo, o sea, la clase de hoy se llama, la lección de hoy es cómo se llama, cómo evolucionaron nuestros ancestros. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de, de ancestros que tenemos. Y hay uno al que llaman Luca, que por sus siglas ingleses, el, el, o sea, lo llaman así, last universal común ancestro, el último ancestro universal común, o sea, el último, eh, ancestro de todos los seres vivos actuales. Ok. Y, y se piensa que, eh, existió hace como tres mil ochocientos millones de años. Ok. Luego, eh, como comentaron en uno de los videos, eh, este, el impacto del asteroide en Chicxulub, ese, ese sitio en Yucatán, eh, hace como 65 millones de años, extinguió a los dinosaurios, pero eso favoreció ya los mamíferos existían, pero los mamíferos que existían en esa época eran así tipo roedores. Y, y esos son nuestros ancestros, eso es lo que, eh, han concluido los, los científicos, los, los paleontólogos. Eh, y bueno, y eso permitió que, que se expandieran muchísimo los mamíferos. Eh, si, si no fuera por ese impacto, de repente todavía los dinosaurios estarían y los mamíferos apenas serían los roedores, ¿no? Ahora, eh, también se habló de, de la aparición de los primates, que fue hace como 85, 55 millones de años, y entonces sus características eran las manos que permiten agarrar, ¿no? Eh, la visión estereoscópica, estereoscópica, y, y esas son características en común de todos los primates, incluyendo a nosotros, ¿no? Y los grandes cerebros. Y, y bueno, y, y fue la visión frontal, o sea, los, los ojos en la parte de delantera del cráneo, que permitieron percibir, eh, la profundidad, o sea, ver en tres dimensiones, ¿no? Cuando, eh, tienen los ojos hacia los costados, mirando, quizá ahí tienen una visión periférica mucho más amplia, pero no es, eh, eh, estereoscópica. Luego, eh, en los videos ellos nos han hablado mucho del tema del Gran Valle del Rift, pero yo les voy a mostrar, como decía, un video de, una parte de un documental llamado La Odisea de la Especie, hecho en Francia y España, donde comentan que, eh, o sea, esto es una, una, una frontera entre dos placas tectónicas, y, y, y se está separando esta parte de África, y bueno, cuando, ah, o sea, esto es quizá una teoría, que el cambio climático que ocurrió aquí, que de un lado de la falla había bosque, si del otro lado había sabana, hizo que los, los, eh, primates que estaban del lado de la sabana, al no tener bosque, tuvieron que adaptarse, eh, y, y ahí surgió el bipedalismo, ¿ok? Entonces, bueno, una lección de hace una, hace unas cuantas lecciones teníamos una que era acerca de cómo interactúa la Tierra y la vida, bueno, este es otro ejemplo, eh, si, 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 si esa teoría es correcta, eh, luego, bueno, volviendo a la cronología, eh, los homo sapiens aparecieron hace doscientos cincuenta mil, doscientos mil años, la, la especie, pero ha habido varias otras y, y ya, ya, otras especies de, o, o, o minidos y o y, y hablaremos de ellas, ¿ok? Luego, bueno, estamos en, eh, estudiando el umbral del aprecienzaje colectivo y, bueno, la, la, las características, eh, bueno, las condiciones, eh, de Ricitos de Oren en las, en los, eh, cerebros poderosos, el lenguaje simbólico y las interacciones entre individuos y comunidades. Y, y bueno, eso llevó a esta nueva complejidad que creo que lo más importante son estas características, pasar la información de generación en generación y, o sea, no sólo poder acumularlos, sino ir mejorándolas, ¿no? Y con el lenguaje pudieran empezar a como a discutir, analizar, criticar, bueno, en fin, se formó este, eh, feedback positivo, o sea, esta retroalimentación positiva que, que bueno, fue quizá el, eh, el origen de la cultura, ¿no? Y, y bueno, ellos tienen aquí como una pregunta de la unidad, ¿a quién nos hace diferente? Porque, bueno, eso ha ido cambiando. Mencionábamos, por mucho tiempo se pensaba que era, que, en el uso de herramientas, pero bueno, por, eh, eh, ya hablaremos de eso en un momento. Eh, una lectura que les recomiendo, que está disponible, es esta acerca de, de, el descubriento de Lucy, es un esqueleto, eh, en África que encontraron en los años setentas, eh, y también es acerca de la familia Liki, que es una familia importante, una familia de paleoantropólogos, eh, británicos, kenianos, eh, ya llevan, creo, tres generaciones haciendo aportes, y ellos, eh, eh, los dos primeros, la, la primera pareja, primer, eh, que, que son Mari y Luis, Luis, Luis Liki, ellos allá por los años cincuenta, hicieron, quizá, en, 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 super resumiendo, eh, el aporte de ellos, antes de ellos, eh, las expediciones, de, abriguaciones de, de origen de los humanos, se concentraban en Europa y Asia, y ellos, como quisieron, desplazaron eso hacia África, ok, son responsables de, 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 de que los paleoantropólogos se enfocaran mucho más en África, para, y en particular el este de África, para averiguar sobre el origen, los orígenes de, de los homo sapiens. Y bueno, aquí está un poquito, este es el, este lado de acá, blanco, es el, el árbol genealógico de ellos, de, de los paleoantropólogos de la familia, o sea, Luis y Maris son la, la pareja inicial, ok, que hicieron esos trabajos. Luego, en los años setenta, su hijo Richard se unió y también empezó a hacer cosas, y su esposa también, ok. Eh, ellos, si no me equivoco, todavía están, bueno, no estoy seguro si Richard está vivo, pero Marve sí está viva, seguro, y, y la hija de ellos, ellas dos han publicado cosas recientemente. Ahora, el otro lado del árbol no es, eh, biológico, es como académico, o, bueno, profesional, o sea, Luis Licky contrató para trabajar allá en África, a, a estas tres primatólogas, eh, cada una famosa, por su cuenta, bueno, algunas quizá más. No sé si recuerdan una película de los, en los años ochentas, con Sigourney Weaver, Gorillas en la niebla. Esa película. Claro. Esa película era acerca de Diane Fossey. Diane Fossey. Sí. O sea, ella se concentró en estudiar, creo, los orangutanes. Jen Goddard, eh, bueno, se, se dedicó más a estudiar los chimpancés, y de hecho, hay una lectura completa acerca de ella, acá en el, en el material, y, y bueno, ella todavía está viva, y no, no sé si activa, eh, 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 pero al menos, eh, da charlas, bueno, hay, hay videos de YouTube, eh, de ella mucho. Ella, antes, o sea, décadas antes de que se pudiera hacer los estudios del ADN, los chimpancés, se dedicó a estudiar los chimpancés tanto que se, se dio cuenta que, que su comportamiento era muy cercano al de los humanos. Y décadas después, una vez que se hicieron los genomas, eh, eh, y se hicieron comparaciones estadísticas de, de, creo que hay como unos virus que afectan los genomas, pudieron calcular el, qué tan vieja es la, la relación, o sea, qué tan cercano es el ancestro común de los chimpancés y los humanos, y, y resultó ser mucho más de lo que se pensaba. Porque antiguamente, eh, se hacía una taxonomía, eh, en la que, como pueden ver aquí, aquí hay una rama en la que salen gorilas y chimpancés, ok, y, y bueno, hay otras ramas para orangutanes y otros, ok. Entonces, eh, eh, esta taxonomía implica que los gorilas y los chimpancés, entre ellos, son más cercanos que, que con nosotros, que con los humanos, ¿no? Pero, eso, o sea, es acreditado, y hoy en día, eh, es, la, la taxonomía la tienen así, o sea, en, 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 los chimpancés y los bonobos y los humanos están en la misma rama, y es una rama separada de los gorilas, y de los orangutanes, tanes y todos los demás, ok, y, ah, bueno, ya aquí, la verdad, mi intención era, eh, eh, no mostrarles esto ahora, eh, mi intención era preguntarles si saben, eh, qué porcentaje de ADN es común entre los chimpancés, los bonobos y los humanos. Bueno, 98 punto algo, no había dicho antes. Sí, 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 es, es, eh, bueno, es el más alto de, eh, de los humanos con, con otros animales. Bueno, y los bonobos, eh, tienen, como mencionaba en ese video, todo ese comportamiento, bueno, ah, ah, hay gente que se han hecho unas celebridades por, por su comportamiento sexual, eh, bueno, si, si buscan algo de los bonobos y su comportamiento sexuales, hay videos cómicos por ahí. Bueno, y, entonces, bueno, el árbol, este es un árbol que, que, que tiene en la, en el eje Y, eh, como hace cuántos millones de años, entonces, se puede ver, eh, bueno, pan son los, eh, chimpancés, y entonces, ven que, eh, es, según esto, hace, digamos, como cinco millones de años, tuvimos un ancestro común con ellos, y bueno, y con los gorilas hace como ocho, y bueno, y luego dentro de, de, no sé si se llama familia, homo, eh, eh, hay varios, eh, erectus, eh, abili, y luego los neandertales, y los únicos que hemos sobrevivido, solo los homo sapiens, bueno, que parece que hay, hay algunas, hubo algunos cruces con neandertales, y, y, bueno, pero hubo una época en que los sapiens, eh, no, o sea, los homo sapiens no eran los únicos, eh, de la familia, había otros, ¿no? y se extinguieron. Y eso es todo por hoy.